...de las actividades que desde el área de festejo del Ayuntamiento de Linares hemos preparado para esta Navidad de 2020. Es verdad que, bueno, todos sabemos la situación en la que nos encontramos, pero no queríamos por ello dejar de transmitir ilusión, alegría y, sobre todo, esperanza, bueno, a todos en general, a todos los linareses, pero especialmente a nuestros más pequeños, que, bueno, que se están portando como unos grandes campeones y pensábamos que desde el área de festejo era importante intentar ver la manera más viable para poder realizar una serie de actividades que no conllevaran riesgo ni peligro ninguno. Bueno, todos sabéis que, porque ya se comunicó en su momento, que la cabalgata se suspendió del área de festejo, pues se suspendió por responsabilidad y por prudencia. Fue consensuada desde toda la comisión de festejo, bueno, con la idea de que no pretendíamos, no queríamos hacer una gran concentración de personas en las circunstancias de pandemia que, por desgracia, aún seguimos teniendo. Nuestra cabalgata, pues bueno, ponía un poco el broche final a toda la Navidad. Y, bueno, como no la vamos a hacer, porque no era viable poderla hacer, consideramos realizar otra serie de actividades que pudiesen llegar a todos los niños de Linares. Y lo primero que os quiero anunciar es que los reyes magos, pues van a venir a Linares. Se ha suspendido la cabalgata, pero en ningún caso se suspende la noche mágica de reyes. Los reyes magos, el día 5, en la mañana del 5 de enero, sus majestades llegarán a nuestra ciudad, llegarán en unos vehículos un tanto especiales y recorrerán, pues, todas las calles de Linares. Todos los barrios, como digo, durante toda esa mañana. Eso no implica el que no recojan también, su majestad de los reyes, pues las famosas sacas con las cartas de todos los niños. Pero, como decimos, lo que pretendíamos era no hacer concentraciones ni aglomerar a las personas. Los reyes magos se pasarán por todos los barrios y los niños, los niños y las niñas, aunque también los mayores, pues tendrán la posibilidad de asomarse a las ventanas, a los balcones, a las puertas de su casa, porque, como digo, irán en su vehículo especial, que ya verán cómo serán. Eso es una sorpresa. Y, bueno, irán, los niños los podrán ver a los reyes. Este año, por las circunstancias, como sabéis, en las que estamos, los reyes magos no van a poder repartir caramelo. Todos sabéis el motivo. Entonces, no queríamos, desde el ayuntamiento, desde el área de festejos, no queríamos dejar a los niños de Linares, sobre todo a los más pequeños, sin la ilusión de los caramelos. Por lo tanto, lo que se va a hacer es repartir esos caramelos, ahora os explico cómo, a través de los centros educativos. Mirad, se van a repartir, no son solamente caramelos, son bolsas de golosinas individuales, preparadas para que no estén manipuladas, precintadas, etcétera, etcétera. Y, como digo, se van a repartir a través de los centros educativos, de infantil y de primario. Son, no me quiero equivocar en las fechas, o sea, en las cifras, son 5.250 bolsas de golosinas que se van a repartir entre niños de 3 a 12 años. Independientemente de esas bolsas de golosinas, que es la manera que vimos más viable para que todos los niños tuviesen caramelos, independientemente de eso, se van a repartir también caramelos entre las asociaciones de vecinos, los centros de menores, los centros de personas con discapacidad. Sabéis que normalmente el día de la audiencia de los Reyes Magos, pues bueno, visitaban todos estos sitios, como no se pueden visitar, se van a repartir caramelos. Y también en los centros de mayores. Me gustaría aprovechar, ahora que digo lo de los centros de mayores, para decirles que también se ha pensado que los días 24, 30 y creo que día 4 de enero nuestros mayores, al estar ingresados en las diferentes residencias y centros que existen en Linares, bueno, queríamos saber cómo poderlo animar, ¿no? Y pensamos hacerle una serie de actividades musicales para que los mayores desde sus ventanas, desde las ventanas de las habitaciones, pudiesen mirar fuera y en los alrededores de todos esos centros que tuviesen esos días un tipo de animación, canciones, bueno, actividades diferentes. Por lo tanto, eso me gustaría dejarlo claro para que, bueno, que aparte de dedicarnos un poco a los niños, que son los protagonistas, también nuestros mayores, queremos que desde el área de festejo sean importantes, porque de hecho lo son. Bueno, eso con respecto al reparto de caramelos y de golosinas. También es importante, me gustaría decirles, que el sorteo, sabéis que se convocó, se convocó el sorteo de reyes, porque, como hemos dicho, nuestros reyes van a venir a Linares. Y quería recordarles que el sorteo se realizará este próximo jueves, día 17, a las 8 de la tarde, en esta misma sala múltiple que tenemos aquí en el área de festejo, que se va a retransmitir vía online, en directo. ¿Por qué se ha decidido hacer así? Pues, mirad, todos sabéis que los años anteriores todas las inscripciones que había para salir de Reyes Magos para el sorteo se hacían en el pabellón Julián Jiménez y asistían todos aquellos que estaban inscritos. Como esto era algo totalmente inviable, puesto que, bueno, no podemos tener concentración de personas, hemos decidido hacerlo en directo para que, bueno, todo el mundo que pueda acceder a través de la página de Facebook de la Día de Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Linares, pues, puede haber en directo los tres elegidos. Se sacarán en este caso, como no hay cabalgata, se sacarán a tres reyes y también sacaremos a tres suplentes, bueno, por si hubiese cualquier tipo de imprevisto para alguno de ellos. Y ahora paso también a explicarles otra actividad que la verdad es que el año pasado la recuperamos, en nuestra querida Menuda Navidad. Es una… El año pasado, cuando consideramos que podíamos volverla a hacer, tuvo gran éxito, se realizó en el Auditorio del Pósito. Fueron una serie de actividades y de talleres para los más pequeños, de ahí su nombre. Y este año nos habíamos planteado desde el área, llevamos meses estudiando un poco qué podíamos hacer con la Navidad, dependiendo en el momento de pandemia en el que nos encontrásemos, ¿no? Y es verdad que teníamos programado, pues, hacer Menuda Navidad Físicamente, ¿no? Al ver que, bueno, que la situación no mejoraba, pues, aplicamos nuevamente la prudencia y decidimos hacerla, no anularla, sino hacerla, pero todo vía online. Entonces, voy a pasar a explicaros un poco en lo que consisten los días y todas las actividades que vamos a hacer. Mirad, la hemos dividido como en dos grupos. Por un lado, aunque son todas las actividades online, tendríamos unas con inscripción y otras sin inscripción. Voy a pasar a explicaros las que son sin inscripción. Tendríamos cuatro actividades distintas. Los talleres navideños, que serían una serie de tutoriales para que los niños las pudiesen ver a lo largo de, bueno, de todos los días, a través de las redes sociales del Facebook del área de festejo. Y, como digo, estos tutoriales de talleres creativos y manualidades empezarán el día 22 de diciembre, será 22, 26, 29 de diciembre y luego en enero el día 2 y el día 4. Esas actividades, como van a estar colgadas, subidas en el área de festejo, cualquier familia, cualquier pequeño se puede unir porque van a estar puestas continuamente. Por lo tanto, empezarán el día 22, pero se podrán…, empezarán durante la mañana del día 22 y al estar subidas desde ese día podrán acceder fácilmente todos aquellos que las quieran ver. La segunda actividad es un cuentacuentos. Las fechas de cuentacuentos son el 23 y 28 de diciembre. Va a haber dos cuentacuentos, que son Pochi y el duendecillo travieso y el lápiz mágico. La tercera actividad es una fiesta navideña infantil, que se realizará el 27 de diciembre, repito, todo online, y que una vez que se suba a las redes se puede acceder en cualquier momento. Esta consistirá en una animación y juegos musicales con una temática navideña, con personajes infantiles, etcétera. Y la cuarta actividad es un tributo a Disney. Es un show musical con escenas de películas infantiles y esa se retransmitirá el día 30 de diciembre. Todas las actividades, ahora continúo con las que tienen previa inscripción, como veis, empiezan una vez que se les da las vacaciones a los niños el día 22 de diciembre y prácticamente terminan el día 4, el día previo a la llegada de sus majestades los Reyes de Oriente. Las actividades con inscripción se han dividido en tres y la verdad es que son, al menos dos de ellas sobre todo, grandes novedades. Mira, en primer lugar vamos a tener un vídeo personalizado de los Reyes Magos. Como digo, es una novedad en la que se va a permitir disfrutar a los más pequeños de la casa, pues de la magia un poco de la Navidad. La manera de hacerlo es enviando vía WhatsApp de un vídeo grabado por sus majestades los Reyes Magos a los niños, a las familias que bajo previa inscripción se hayan apuntado. Por lo tanto, esas familias van a tener el vídeo personalizado de sus pequeños en su casa para poderlo ver en el momento que desee. La fecha para la inscripción de esta actividad termina el día 20 de diciembre. También se va a realizar una serie de felicitaciones y postales navideñas con los personajes infantiles más preferidos por los niños. Esa inscripción se realizará el día 18, creo que es viernes, este viernes se abre el viernes 18 y termina el 25 de diciembre. Y, por último, la que yo considero que puede ser un poco la que más ilusión le haga a los niños, ya que no van a tener esa audiencia. Sabéis que todos los años en la Estación de Madrid se realizaba la audiencia de los Reyes Magos con todos los niños dándoles sus regalos y haciéndose las fotos con los reyes. Este año, como eso era inviable, no se podía hacer, se ha decidido hacer una audiencia con su Majestad de los Reyes Magos en directo. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues todas esas familias que quieran que sus pequeños, los pequeños de su casa, mantengan, interactúen con los Reyes Magos, pues tienen que inscribirse. La fecha de inscripción es del 26 al 31 de diciembre. La inscripción se puede hacer a través de la empresa que lo realiza, que es ludiesport.com o a través de un teléfono de WhatsApp, que es 635 756 621. Todo eso se dará como información a través de las redes sociales, a través de la cartelería, etcétera. Entonces, sí me gustaría decirles que esta audiencia real en directo, Melchó, Gaspar y Baltasar, van a poder llegar a los niños, a los más pequeños, de una manera diferente. Pero creemos que, bueno, que también les va a hacer mucha ilusión. Para nosotros, los pequeños se están portando durante toda esta pandemia como verdaderos héroes. Por lo tanto, pues bueno, es una manera también de recompensarles, ¿no?, el que tengan una Navidad diferente y especial. Bueno, todo eso con respecto a las actividades de menuda Navidad. Y otra novedad que tenemos este año, con la intención también de, bueno, como sabemos que los niños están en los centros educativos hasta las vacaciones, hasta el día 22, pues creamos el concurso de dibujo Pinta tu Navidad 2020. Esto realmente ha sido una apuesta destinada un poco a los protagonistas de esta Navidad, los niños y las niñas de Linares, ¿no?, por la que a través de los centros educativos van a participar en este…, nos van a poder explicar los niños pintando cuál es la Navidad que viven, ¿no? Como decimos siempre, que en estas circunstancias un tanto especial. Nos gustaría dar las gracias porque la verdad es que la iniciativa ha tenido una gran acogida. El plazo ya se ha cerrado hoy, se van a empezar a recoger los dibujos y han participado 16 centros. Va destinado a primaria. Y os voy a explicar un poco en qué consisten las categorías y, además, los premios. Mira, como nuestra intención desde el área de festejo, desde la comisión de festejo, ir a dar regalos que no hemos podido dar o no vamos a poder dar a través de la audiencia de sus majestades los reyes, pues, bueno, creíamos que mediante esto era una manera de facilitar, bueno, en cierta medida algunos de los regalos para todos los pequeños. Entonces, hemos considerado, como está destinado a la educación primaria, hemos considerado hacer seis categorías, por un lado, primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Ahí tenemos las seis categorías, cada una de ellas con tres premios, primero, segundo y tercer premio. Y también el concurso se ha hecho extensivo a los centros de niños de menores con discapacidad. Por lo tanto, serían siete las categorías y tres premios por cada una de ellas. Daríamos 21, serían 21 los premios que vamos a dar. Los premios consisten en vales para canjear por material escolar en comercio en papelería, en librería de aquí, de la ciudad, por supuesto. El tercer premio sería un vale por 50 euros, el segundo por 75 y el primer premio por 100 euros. Y, independientemente de los premiados, a todos los centros educativos que han decidido, que han cogido este concurso con muchísimo cariño, y han participado a todos los centros educativos, repito, si hayan llevado premio o no, se les va a dar un vale de 100 euros canjeable por libro para sus bibliotecas, para diferentes clases, diferentes aulas que tengan en cada centro educativo. Bueno, porque pensamos que también es otra manera de agradecerles a los centros su implicación en este primer concurso de dibujo Pinta tu Navidad 2020. Y, bueno, a mí poco más me queda por decir. Simplemente me gustaría terminar diciéndoles que desde el área de festejos, realmente confiamos que los próximos años, pues, el cortejo de carrozas, que siempre lo preparamos con mucha antelación y con muchísima ilusión, pues, vuelvan a recorrer todas las calles de Linares, ¿no?, cargadas, como digo, de la ilusión y del color, para que los linarenses y todos los visitantes que, además, puedan venir aquí, pues, puedan salir a recibir a los Reyes Magos como ellos se merecen. Pero, mientras tanto, me gustaría apelar a la responsabilidad de todos, manteniendo la esencia de nuestra tradicional Navidad con un calendario de eventos que hemos preparado desde el área. Un calendario de eventos seguro, totalmente gratuito, dinámico y que esperamos que realmente sean del agrado de todos nuestros vecinos. Muchas gracias. ¿Si tenéis alguna duda? Sí, ¿cómo va a ser exactamente lo del día 5 de los Reyes? ¿Por qué ha sido la pasada? Mira, el día 5 van a ir por todos Linares, por todos los barrios de Linares y por el centro, por supuesto. Pero, realmente, el itinerario no queremos darlo y creo que podéis entender el porqué. Una vez que salgan los Reyes en sus coches, que van a ser descapotables, para que sean más visibles y los puedan ver todos los niños, desde las ventanas, los balcones o desde las puertas, si nosotros vamos diciendo un itinerario por donde van pasando los niños, podemos crear aglomeración de personas en esas calles. Entonces, sí podemos asegurar que van a pasar, porque, además, ya lo hemos hablado con policía, con protección civil, quiero decir, que ya está un poco organizado, para que pasen por todas las máximas calles posibles. Además, van ahí haciendo… Os explico un poco. Cada rey va en un coche, delante irá también un coche, bueno, con animación, con música un poco, para que se vaya oyendo que están llegando los reyes. Van ahí escoltados, vamos a ir escoltados por la policía. Y entonces, bueno, pues puede haber, diría yo, que alrededor de unos seis o siete coches. Es decir, se va a formar una comitiva lo excesivamente larga y, además, que se va a hacer ruido para que los niños de tiempo… Tampoco van a pasar muy rápido. Entonces, van a ir despacito para que los niños de tiempo a que salgan a la puerta o se asumen por la ventana o por el balcón o por las terrazas. Entonces, se saldrá temprano, no sabemos todavía, pues suponemos que a las nueve y media, y estarán toda la mañana. Es verdad que durante esa mañana se hará un parón sin público para recoger las sacas de las cartas, para hacer también la ofrenda que hacen los Reyes Magos en Santa María, pero a puerta cerrada, sin público, y luego porque las autoridades municipales también lo recibirán. Y seguirán, continuarán durante, como digo, durante toda la mañana pasando por todas las calles de Linares. Por lo tanto, yo creo que va a ser complicado que haya algún niño o alguna niña que no los pueda ver. Pero tenéis que permitir que el itinerario… No lo digamos precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, se va a retransmitir una cosa de verdad, se va a ir retransmitiendo todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, pues bueno, los niños también a través de las redes sociales podrán ir viendo qué están pasando los Reyes y que los Reyes ya están aquí en Linares. Los Reyes… O sea, los niños se van a enterar que los Reyes están. Eso no hay duda. Ac�ации la misma. Leyes, la misma trains. Las veces se van a enterrar y disfrutar, así que solo el tiempo llamar al alianza. Gracias.